Muy buenas amigos y amigas televidentes, bienvenidos a este subprograma Contigo. Yo estoy segura que este programa, que además va a ser súper especial porque tenemos a alguien muy especial aquí, que es Monseñor Rómulo Aguilar, que le vamos a llamar Monseñor o Padre, porque uno tiene una confusión así. No hay problema, no hay problema, ok. Pocas veces se ve personas, queremos que haya muchas más personas, que son un verdadero testimonio de fe, de amor y de perseverancia. Por eso hoy hemos invitado a Monseñor Rómulo para que comparta con nosotros su experiencia. Quizás algunos de ustedes no conocen cuál es su condición, porque lo han visto en todos lados. Y bueno, ahora le ha tocado otra etapa de la vida y el Padre Rómulo, Monseñor Rómulo, ha desarrollado una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que muchos conocen como ELA. Para que podamos comprender la situación y lo que implica, pero antes debemos decirle bienvenido, Monseñor, al programa. Muchas gracias, Manny. Bueno, ya por su condición, Monseñor, tiene alguna dificultad para hablar, pero yo dije, se le entiende y nosotros lo entendemos y vamos a participar. Por lo menos. Ajá. Bueno, le vamos a pedir al señor productor que por favor nos pase este video que nos explica mejor cuál es la condición que tiene el Padre. Ah, bueno. Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Hoy vamos a tratar una de las enfermedades que más en boca está de todo el mundo, pues por el Ice Bucket Challenge, que es la práctica, la moda que se ha puesto habitualmente ahora de echarse el cubo de agua en la cabeza. Nosotros, desde aquí, queremos aportar nuestro granito de arena y vamos a darle un poquito de difusión a esta enfermedad para que todos la conozcáis un poco más. Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad? Lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. En la esclerosis lateral amiotrófica, lo que se daña es una neurona que es la responsable de mover un músculo. Es decir, cuando yo quiero mover un brazo y quiero hacer un movimiento específico, lo que hace mi cerebro es enviar una orden a través de unas neuronas que van a discurrir por nuestra espina dorsal, es decir, por la columna vertebral, y una de las neuronas, es decir, una célula que está allí específica para recoger esa orden, recoge esa orden y manda una señal a nuestro músculo para que haga el movimiento que el cerebro nos ha indicado. En la esclerosis lateral amiotrófica, la neurona que se daña es precisamente esa, la que recoge la información y le dice al músculo que se mueva. ¿Y por qué tiene este nombre tan largo? Pues esclerosis es porque estas fibras nerviosas lo que hacen es endurecerse, lateral es porque estas neuronas que se dañan, pues están a los laterales de nuestra espina dorsal, y amiotrófica se refiere a que el músculo se daña, es decir, se queda flácido, sin esos movimientos que tiene que hacer. Desgraciadamente, las causas que provocan la ELA no se conocen aún. Hay muchas teorías, como alteraciones del glutamato, alteraciones de neurosensibilidad, etc., pero que se cree que es una mezcla de factores. Lo que sí es que se sabe es que afecta a personas entre 40 y 70 años, que afecta tres veces más a los hombres que las mujeres, y que no es una enfermedad contagiosa. Los síntomas que va a tener la esclerosis lateral amiotrófica varían de unos pacientes a otros, en algunos tienen un curso más rápido y en otros un curso mucho más lento. Básicamente lo que el paciente va a notar es que su musculatura voluntaria, es decir, pues brazos, piernas, pues no va a poder moverlos conforme va pasando el tiempo. Se respetan los movimientos oculares, los órganos de los sentidos y los esfínteres. El diagnóstico de esta enfermedad es puramente clínico. Lo establecen los especialistas en neurología. De momento no hay ninguna prueba de laboratorio que pueda confirmar el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Y por último, el tratamiento. Hoy por hoy no hay un tratamiento curativo efectivo contra la esclerosis lateral amiotrófica. Pero es cierto que cada vez se investiga muchísimo más y se van descubriendo medicamentos que pueden frenar o hacer que esta degeneración vaya siendo más crónica y más alargada en el tiempo. Por lo cual, hay muchísima esperanza para que en un futuro bastante cercano todos estos pacientes con ELA puedan curarse y evitar esta enfermedad. Pues hasta aquí nuestro granito de arena a esta enfermedad neurodegenerativa. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un me gusta y suscribiros a nuestras cuentas de Facebook, Twitter y YouTube. Compartidlo con familiares y amigos. Esto es Medicina Clara y yo soy el doctor Bueno. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchísimas gracias. Bueno, ya ahora que estamos ilustrados podemos comprender un poco que esta es una condición bastante severa, pero lo importante aquí no es la condición que usted tiene, aunque sí sabemos que le afecta grandemente, sino Rómulo como persona, como cualquiera que nos puede pasar lo mismo. Queremos saber, Padre Rómulo, ¿cómo ha sido eso para usted cuando, usted desde cuándo se dio cuenta que tenía esta enfermedad? Ya desde hace como siete años. ¿Siete años? ¡Wow! Empezó con la pierna izquierda. Uh-huh. Problema para caminar. Tenía mucho problema para caminar ahí. Y después de eso, Poco a poco va avanzando. Eso no. A la mano está la mano y el habla. Las manos y el habla, sí. No camino tampoco. Bueno, ahora camina de otra manera. Ahora caminamos sobre ruedas, Montes. Exacto. Así que vamos más rápido. Por supuesto. Como decimos, yo digo, cuando la gente me pregunta, ¿cómo estás, Fanny? Ah, yo le digo, mi vida va sobre ruedas. Y con aire prestado, voy mucho más ligero. Así es que... Estoy leyendo tu libro. Ah, sí. Me ha gustado mucho. Le gustó mi libro, más allá de las estrellas. Ah. Para... Estoy leyendo. Muy bien. Pero miren que, Monseñor, para algunos que lo han estado siguiendo, a pesar de que su diagnóstico lo conocía y lo sabe hace siete años, como acaba de decir, él lo vimos en la JMJ, organizando la Jornada Mundial de la Juventud por todos lados, y él no ha parado. Lo hemos visto en las misas, cuando andaba con su andador, hasta que, bueno, ahora poco a poco va avanzando y ya tiene que utilizar otras, lo que llamamos ayudas técnicas, que son las sillas de ruedas, los andadores, para permitir que nosotros podamos seguir nuestra vida, ¿no? Así suple lo que nosotros no podemos hacer. Por supuesto. Ayúdenos para seguir evangelizando. Correcto, para seguir evangelizando. Es que yo creo que aunque no tengamos palabras, los gestos, la presencia, como San Francisco. ¿Cómo? Ah. Sí. Ah. Entonces, ahora, Monseñor, usted está, sigue siendo el párroco de... Párroco de San Francisco de la Galeta. San Francisco de la Galeta. Ahí estamos. Y está, sigue siendo, porque Monseñor tiene una trayectoria increíble y de acompañamiento de muchos grupos. Matrimonio de Victoria es uno de los... Bueno, entonces, grupos juveniles también. Qué bien, qué bien. Y usted sigue ahí, al pie del cañón. A esa gente siempre. Y si no va, le reclama, porque hace falta. Oh. Aunque sea mudo, pero voy. Ajá, aunque sea... Bueno, mudo no es, porque todavía habla, y después no hay problema, hay muchas ayudas técnicas. Por supuesto. Por lo menos, imagínese, y él y yo nos pasamos chateando. Ajá, así que mientras mueva todos los dedos, y si no, buscaremos otro mecanismo que hay hoy en día para comunicarse de muchas maneras. No lo supo. Pero a veces no solamente uno se puede comunicar con palabras, porque a veces la gente habla mucho y dice nada. Testimonio. Testimonio, su presencia. Exacto. Por eso que yo insistía tanto y le invité a un señor que tiene que venir, porque solamente con su presencia nos va a decir mucho. Dicen que son muy valientes. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Su fuerza cuál es? Y el señor lloraba en la Eucaristía, la oración, porque si no, llorando y llorando y llorando. Todos los días. Bueno, sabemos entonces aquello que nos están escuchando. Ajá. La fuerza de un señor es la Eucaristía y la oración, como la debe ser de todo cristiano. ¿Verdad? Así es que no hay cuando estamos pensando que ya no podemos más, que la vida se acabó. No, la vida no se acaba hasta cuando nos llamen. Así es. Hasta cuando nos llamen ya. Hasta descansó en él, como San Agustín. Como San Agustín. Exacto. San Agustín era tremendo. Muy tremendo. Y se convirtió. En un hombre. Así que todos tenemos chance. Para tanto. Yo cuando vi que cómo era San Agustín y hablan de las confesiones y de su mamá Santa Mónica, que lloraba tanto, tanto para que se convirtiera. Y bueno, finalmente, ¿no? Y llegó a ser santo. Lo que consigue es la oración constante. La oración constante. En el ánimo. Porque así nos dice el Evangelio, ¿verdad? Exacto. Que padre no escucha la oración o petición. Por el hijo. Del hijo. Por supuesto. Así es que, ya saben, amigos y amigas televidentes, lo que tenemos que hacer. Ah. Todos menos desesperarse. Mucho. Entonces, ¿a usted le afectó o le afecta la pierna, los brazos? Sí. Él habla. Y él habla. No, no, la cabeza. La cabeza la tiene bien puesta. No, 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 la cabeza. No, no, la cabeza. Sí. Y ese es como cuando el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerda? Ajá. Él estaba así, todo con Parkinson, y querían que renunciara porque dice, ay, está tan enfermo y con discapacidad tan severa y todo. Y me acuerdo que lo llevaban en ese carrito de ruedas ajá. Y todo. Y él decía, no se gobierna con el cuerpo, sino con la cabeza. La cabeza. Y la cabeza la tenía bien puesta. Por supuesto. Bien puesta. Así como usted. Así. A cada vez le inventamos medidas patronales. Por supuesto. Sí, muy bien. Y acompañamos y decimos y hacemos y rezamos. Muy bien. en verdad es una inspiración usted para el Rómulo. Y sí, me alegra que sea así positivo, que salga adelante y no abandone a los grupos. Aunque usted dice, aunque no hable, pero usted está allí. No, supongo. Él lo comprende. Claro. Todo lo que lo amamos lo comprenden. Está bien, está bien. Bueno, nosotros queremos hablar un poco sobre la distinción que le ha hecho el Papa Francisco. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales Fanny H. Wong en Facebook, en Instagram, que pueden escribirnos para sus comentarios y también para su sugerencia de temas. Enseguida regresamos con ustedes. Gracias. Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes. Hoy, en este programa, estamos hablando de un hombre de fe, de amor y perseverancia. Y nada más y nada menos que se trata de Monseñor Rómulo Aguilar. Y este Monseñor, porque ahora es Monseñor, ya no es padre, como nos dijo el señor Ulloa, ha sido porque él fue nombrado capellán de su santidad. Una noticia que realmente le ha llenado de mucha alegría a todos los que lo conocemos y lo queremos. Y, bueno, tenemos unas imágenes de cuando se hizo la entrega de su reconocimiento que se hizo el día 9 de septiembre en la catedral. Veamos las imágenes que nos tiene el señor productor. Me honro en ser en este momento vocero de Monseñor Rómulo Daniel Aguilar. Aunque le gustaría darle el mismo a este mensaje, no obstante por la enfermedad que él padece, se le dificulta en este momento hablar fluidamente. El mensaje dice lo siguiente. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Carta de San Pablo a Timoteo. Así reza mi lema de ordenación prebiteral hace ya 35 años. He trabajado durante este largo tiempo con aciertos y desaciertos. Nunca he pretendido grandezas, solamente me ha animado mi vocación y mi servicio a la Iglesia. Hoy doy gracias a Dios por este detalle de agradecimiento a mi trabajo dedicado. agradezco al Santo Padre por mirar a la Iglesia panameña y quererla tanto. También agradezco a Monseñor Miroslav Adáncic, nuncio apostólico de su santidad en Panamá, por haber dado a conocer este nombramiento. Igualmente agradezco a mi hermano Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, por confiar en mí y darme tantas responsabilidades las que he tratado de cumplir lo mejor posible. Espero que el Señor me fortalezca, me dé salud para continuar sirviéndole como hasta ahora y seguir siendo fiel a su voluntad. Agradezco a todos los que han estado presentes en esta solemnidad de nuestra Patrona Santa María la Antigua en esta Catedral Basílica por sus muestras de afecto y cercanía. Les pido que sigan orando por mi fidelidad al Ministerio encomendado a este humilde servidor. bendiciones amén, Monseñor Rómulo Daniel Aguilar Ramos Capillán de su Santidad. Nuevamente Bueno, ahí como pudieron escuchar esto es un reconocimiento honorífico que le dan de Capellán de su Santidad y realmente es por su trayectoria de entrega y servicio a la Iglesia y aquí entre su currículum que decía Monseñor es que ha sido párroco en la parroquia de Santa Ana Guadalupe Perpetuo Socorro Santa Marta y ahora en San Francisco de la Caleta. Este título de Capellán de su Santidad es una distinción honorífica mediante la cual se reconoce su trabajo acompañado dice muchos movimientos como estaba diciendo como matrimonio de Victoria que pertenece a los sacerdotes diosesanos de Chontano los alemanes y es el coordinador del movimiento en Panamá es un liturgista destacado muy bueno ha prestado su servicio como liturgista y ha sido un valioso aporte en el departamento de liturgia de la arquidiócesis y como había también en la conferencia episcopal y realmente su más destacado uno de los más destacados en los últimos tiempos ha sido el servicio que prestó para organizar todo lo que tenía que ver con ese magno evento que fue la juventud mundial la jornada mundial de la juventud que se desarrolló aquí en enero y a pesar de que todo ya usted estaba con sus condiciones pero ya lo vimos para arriba y para abajo con el carrito claro como yo le di motorizado va más dinero así que así que de ahí viene el título de que ahora el papa me conoció cuando fuimos a Roma me dijo organizador el papa el papa le reconoció que era el organizador mío organizador dice como está aquí en Santo Padre andando sigo organizando así que por ahí por eso me sorprendió con este honor sí un honor un título pero le sorprendió por supuesto agradecido al papa este este detalle estuvo conmigo que bien bueno bueno para llamarme monseñor es que realmente se lo merece porque es un trabajador incansable en verdad entonces eso es un testimonio para la gente que dice que no pueden hacer esto que están cansados ay que ya es imposible que no se puede todo es posible verdad cuando además tenemos a Dios como nuestra roca o la oración como la gasolina la gasolina nos mueve nos impuso para seguir adelante a pesar de todo pero no miramos nuestra nuestra enfermedad hay que seguir hay que salir y voy a todos lados sí al mío y todo lo ve a todo lo ve con la el diácono y la cosa es andar correcto para que no hay que detenerse sí es que eso el espíritu que usted tiene y bueno los ayudantes son sus sirineos por supuesto los sirineos que le ayudan a llevar a carrear la cruz a carrear la cruz corre tantos personas que podrían ser sirineos de otra persona tienen que pensar en eso que lo ayudan a uno a llevar la cruz por supuesto y a seguir la vida y no se dejen yo tengo muchos sirineos en mi vida empezando por la familia pero también muchos amigos colaboradores y por eso que como usted yo también ando por todos lados ay que bueno yo te veo por todos lados coincidimos Juan y yo por supuesto yo ando de detrás en la pista así de que así que este título que le dieron honorífico es por reconocer su amor por reconocer su amor dice ya y le implica alguna responsabilidad no no solamente por sal de él y ahora usted como le decimos entonces Monseñor dice hay que dime Monseñor la voz en el atendente sin modo bueno hay que a a con tu muestra si al título pero me encanta porque eso significa que usted está en todos los ámbitos los ámbitos también como decimos un poco de decisión ya usted forma parte de la conferencia episcopal y usted manteniendo contacto con las bases y todo además le va a dar otra perspectiva a nuestra iglesia a nuestra iglesia sobre la situación de muchas personas enfermas y con discapacidad voy a defenderlo sí por supuesto se acuerda cuando lo fui a visitar que le decía en cuenta se acuerda cuando lo fui a visitar que le dije que veníamos para ver si usted podía ser asesor asesor como no acepto de la fraternidad cristiana como no bueno lo está diciendo en pantalla con mucho gusto me aceptan con mucho gusto claro que sí y bueno la fraternidad es un movimiento de evangelización de laicos con discapacidad de todos nosotros cristianos es un estilo de vida para demostrar a la gente no solamente demostrar pues es que es un asumir nuestra identidad como cristianos que somos misioneros misioneros de evangelización con todo el mundo y como la sociedad en general siente como que ya una persona enferma con discapacidad no puede hacer esto no puede hacer lo otro nosotros demostramos ya desde hace del año 45 ya tenemos más de 75 años del mundo que nuestras capacidades superan las limitaciones y usted es un vivo testimonio de eso en Panamá tiene que apreciar esta gente porque no está preparado para ayudarlo pero ya usted tiene un rol privilegiado porque desde su condición desde su título desde su usted tiene una voz más alta las facilidades empezando por nuestras iglesias todos los templos deben de tener ahora me tiene que cargar porque no hay repos bueno pero según la ley todos los edificios de uso público de uso público debe tener facilidades para personas con discapacidad así que empezando por la ley y empezando como cristiano porque el no poder entrar a las iglesias monseñor cuando no hay rampa es como decir se cierra la puerta aquí tú no perteneces y no puede ser eso porque ese no es el mensaje de eso entonces tenemos que hacer algo y no es cuestión económica es cuestión de una barrera mental que sienten como que aquí tú no tienes que venir otros países más deshumanizados más deshumanizados tienen todas las fraternidades y no son cristianos son cristianos son los calientes en Panamá por eso por eso que digo que usted tiene un rol creo que el señor le puso una misión en la vida para eso así que vamos a hacer una un pequeño corte enseguida regresamos con ustedes y yo le quiero preguntar después acerca de ese hermoso templo de Santa Marta que es totalmente accesible un ejemplo y el que él tuvo mucho que ver enseguida regresamos con ustedes estamos hablando como el señor Rómulo Aguilar recuerden nuestras redes sociales Facebook e Instagram Fadi H&Wong enseguida regresamos bueno de regreso con ustedes amigos y amigas televidentes hoy en su programa contigo tenemos a un super personaje que es Monseñor Rómulo Aguilar con quien hemos estado hablando un poco sobre su condición como la vive y este su como llegó a ser Monseñor y que significa para él ahora este vamos a preguntarle porque una de sus digamos obra que me ha encantado por su accesibilidad es la iglesia Santa Marta no solamente por su accesibilidad sino por la belleza de esa iglesia y ha sido por Monseñor ahí lo vemos en algunas imágenes que vamos a pasar que tiene como fue la primera palada como fue esa aventura de más de cuántos años siete años una comunidad que quería su templo que quería su templo ellos querían su templo Monse pero esa belleza de arquitectura donde yo he ido los invito a que un día vayan a la iglesia la luz a veces cuando entra el sol ilumina donde está la pila bautical muy estudiada muy estudiada por los arquitectos sí arquitectos marro ya fallecido allá fallecido arquitectos José Batista se batista a la actual mis amén sin libro pero estudiaron la luz entonces lo que digo es lo simbólico porque por ejemplo la luz que caiga a la pila va a ser mal un citado un citado el metal el metal muy bueno la forma semicircular semicircular en que todos pertenecemos todos 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 y la comunidad es unida muy unida pero usted era el líder usted era el que los motivaba pero la inspiración era usted a mí juntos lo hicimos juntos lo hicimos hace los setecientas sí setecientas ah no sabía que tenía tanta una gran capacidad sí qué bien qué bien eso fue un gran trabajo lo de un gran trabajo de la comunidad con su párroco con su párroco eso que era usted que los inspiró una chuta una chuta bueno ahí queda como un gran testimonio de nuestra labor un testimonio y hermoso hasta más muy grande cabe setecientas personas hasta mil hasta mil y muy bonito muy inspirador cuando uno entra allí uno se siente con esa muy estudiada arquitectónicamente sí muy estudiada es una joya arquitectónica de verdad que sí alaban de sus ojitas internacionales pero aparte de ser un templo muy bonito yo lo que más admiro es la comunidad que es muy unida muy unida por eso puedo hacer ese templo y son un verdadero testimonio de cómo debemos de ser nosotros los cristianos así es que lo felicito por eso muchas gracias Montse antes que terminemos esta entrevista de tres bloques yo le quisiera que usted diera tres mensajes quiero un mensaje para las personas enfermas con discapacidad que nos están viendo o aquella persona que siente que su vida ya no tiene sentido o que se acaba y otro otro mensaje para la sociedad en general y otro mensaje para el clero a ver empezamos con que le diría a estas personas que están pongan palabras que están con discapacidad no se rindan no se rindan no se rindan porque el señor da la fuerza y ayuda a cargar la cruz muy bien bueno eso para el tema la persona con discapacidad en los sociales en general ayudar facilidades para la gente que tiene con discapacidad actualizar los baños la cena y todo el agujero a hacer tramo con rampa para los discapacidad y ahora nosotros decimos personas con discapacidad Monse porque tenemos personas con discapacidad correcto porque tenemos que recordarnos que somos personas primero por supuesto tenemos deberes y derechos y tenemos sueños aspiraciones y pagamos impuestos y pagamos impuestos también por eso para la sociedad porque al estado que nosotros pagamos impuestos para todos vivir en equiparación en equiparación de oportunidades en equidad y cada vez hay más personas por esa necesidad por ejemplo no es por nada pero nosotros también contribuimos aquí en este canal canal 5 tuviera usted entró había rampa tiene baño accesible debe ser así para todos lados porque nadie sabe como por ejemplo en su caso y en el mío porque yo a mí me dio polio a los 5 años y yo nací bien después me dio la enfermedad quedé con esta discapacidad pero yo pude ir a la escuela a la universidad me muevo en todos los ámbitos entonces nadie está como decimos nosotros exento de adquirir una condición así y como queremos entonces tener la vida mi familia la suya la comunidad que lo acompaña y que usted cuando tiene que ir a algún lugar ese lugar tiene que ser accesible para que usted pueda entrar así es que esto es un mensaje para todos por ejemplo de como como tenemos que ser una sociedad una comunidad que se ama que piensa en el otro que lo ama como es y se adapta su rollo son las personas adaptantes a los demás si y usted asume su discapacidad y usted mismo se adapta pero cuando sale a la calle los demás no entonces ahí es donde se siente en realidad la discapacidad así es que este es un mensaje para todos un mensaje gracias monseñor por venir con mucho gusto bendiciones a todos bendiciones bendiciones esa es la última palabra que nos desea muchas bendiciones pero realmente gracias porque sabemos el esfuerzo que implica ustedes señores televidentes tienen que valorar eso que no importa la condición él quiso venir a compartir con ustedes y dar su palabra de esperanza lo ha hecho con mucho amor y realmente nos deja con mucha mucha alegría gracias monseñor con mucho gusto a la hora muy bien y bendiciones también a ti gracias y a fe te ve y a fe te ve correcto y gracias a ustedes todas las bendiciones van para ustedes señores televidentes y bueno nos vemos en el próximo programa Dios mediante y que tengan una excelente temporada de vida